Estudió en un internado católico. Con 13 años trabaja en el Teatro Marquina dirigido por Antonio Guidao como protagonista de la obra, de Rabindranath Tagore el cartero del rey. A los 16 se va con una beca a estudiar arte dramático y baile a Londres donde colabora en un pequeño papel en la película de Ken Russell Mahler. A los 17 se traslada a Italia donde trabaja en la obra de teatro La Cianera. Vuelve a España para trabajar haciendo un papel de caballo en la obra de Peter Zaffer Equus junto a José Luis López Vázquez, Juan Ribó y Anna Diosdado en el Teatro de la Comedia de Madrid, 1975. Amigo de Lucía Bosé y Miguel Bosé es en su casa de Somosaguas donde un productor español, manager de Rafaela Carrá, y con una idea de estos, y dentro de la idea también Gino Landy, que acababa de dirigir toda la dirección musical artística de la película Casanova. Le proponen el grabar un disco con canciones dedicadas a los niños. El dúo que se llamará Enrique y Anna durante nueve años fue un enorme éxito no solo en España además. De Latinoamérica llegando a ser número uno de ventas de discos en todos los países. Acabada esta etapa en 1984 retoma su carrera en solitario con el disco Eclipse. Lanza un disco en italiano Milano Madrid que le permite hacer varios programas de televisión en Italia. Participa desde 1985 a la actualidad en cantidad de programas de TV cantando con sus 16 discos como Enrique del Pozo, actúa junto a Rocío Durcal en el programa Las Coplas dirigido y presentado por Carlos Herrera. En el salero junto a Vicky Larraz presentado por José Manuel Parada. En el Festival de Benidorm 1995 como artista invitado junto a Ketama, Sabina, Patty Bravo, Gabinete Caligari etc. En el programa de José Luis Moreno en el País Vasco junto a Montserrat Caballé, Nina Simone y Eluar en la TV Gallega entre otros junto a Isabel Pantoja. También desde la década de 1990 hectáreas colaborado como contertulio en numerosos programas de televisión.